¿Cuál es la relación entre la pregunta del compañero que preguntaba por la FGN del Asturiano y el tema de los desahucios? Porque cuando planteamos medidas de rescate ciudadano, hablamos precisamente de eso, de rescate ciudadano, no simplemente de medidas un poco como si se tratasen de propuestas miserabilistas, que sería lo que normalmente solemos escuchar, como si fuesen medidas para pobres. Y lo que decimos no, es que lo que estamos planteando es que vivimos una situación de emergencia social que abarca sectores cada vez más amplios, que esto no es una cosita de cuatro pobres que lo crecía ser un techo y una limosna, sino de lo que estamos demandando es devolver la dignidad al conjunto de la sociedad. Y no solamente porque sea de justicia social, sino porque un país con las desigualdades en las que nos encontramos actualmente, es un país ineficiente en términos económicos. Cuando hablamos de reforma fiscal y de que los que menos tienen menos paguen, no estamos únicamente hablando de una redistribución de la riqueza, estamos hablando de que la gente que tiene más dificultades para satisfacer necesidades básicas, tienen que reducir la duda que tienen, los hogares actualmente. Y eso supone que podamos dedicar más parte de nuestros recursos a consumos básicos, que además incentivan la reactivación económica. Pero en el paquete de medidas de rescate ciudadano, hay medidas que tienen un carácter simbólico, que no es que vayan a costar más, sino que se tiene que demostrar que desde el minuto cero, la voluntad política de cambiar las cosas está ahí. Y está ahí, por ejemplo, el decirle a los bancos que no pueden seguir desahuciando a la gente y estar esperando mientras tanto que le rescatemos. Los bancos tienen una deuda con esta sociedad. Nos preguntaban en varias entrevistas, bueno, pero, oye, y el que no tiene, que debe, por qué no paga, no, no. El que tiene una deuda es el banco. Hemos destinado recursos ingentes al rescate de un sistema bancario y de unos banqueros que a continuación lo utilizaron para chantajearnos y especular con la deuda soberana de los países. Y eso hace que hayan acumulado un parque de vivienda en el que se hace absolutamente inmoral y económicamente ineficiente el dejar a la gente a la calle mientras podríamos ofrecerles alternativas habitacionales. Y es de voluntad política el implementar medidas que hagan que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la administración o hacer un uso completamente normalizado de la lengua asturiana sin necesidad de gastar su número más. Eso empieza en el corto plazo con aplicar la ley que ya existe. Porque Podemos viene no solamente a cambiar las leyes, viene también a hacer las que se cumplan. Y hay medidas y políticas que ni siquiera se han llegado a poner en marcha por falta de voluntad política. La administración tiene mecanismos y palancas de sobra para presionar a quienes quieran anteponer sus intereses al de la democracia. Y cuando hablamos de política lingüística, de un derecho fundamental que es el de poder expresarse en tu propia lengua porque nosotros pagamos los mismos impuestos, hablemos el idioma que hablemos y si un gallego puede ir a la administración gallega y hablar en gallego ¿por qué un asturiano o un asturiano no lo va a poder hacer? Entonces lo que estamos hablando es desde ya implementar medidas que pongan remedio a esa muerte lenta a la que nos habían condenado en Asturias y a ese proceso de no dignificación de nuestro idioma. Pero esto no puede quedarse ahí. Estamos hablando de medidas a corto plazo pero también con la lista a largo plazo. Y eso tiene sentido y en ese sentido hablamos de oficializar derechos que son fundamentales y que actualmente son papel mojado. El derecho a la vivienda, a un trabajo digno, a una sanidad de calidad, a unos servicios sociales de proximidad garantizados. Ese tipo de derechos tienen que estar recogidos en los estatutos que nos rigen, en el estatuto de autonomía. Y en esa reforma del estatuto de autonomía por supuesto tiene que ser también la oficialidad de la lengua asturiana. Pero no podemos esperar. No podemos esperar a que haya una oficialidad de la lengua asturiana para poner freno a esta situación. La reforma de un estatuto supone tres quintos de la Cámara. Y además tiene que ser a continuación aprobado en el Congreso Español. ¿Eso nos impide tomar medidas desde ya para dignificar la lengua, para coordinar los servicios de innovación lingüística, para evitar que la gente sea desahuciada? Entonces, lo que se trata es de ver qué podemos hacer a corto plazo, qué medidas y el marco legal en que nos encontramos para todos estos derechos que consideramos fundamentales y desde luego tener la vista en el futuro pensando cómo podríamos generar derechos de cuarta generación. El dejar de ver las políticas sociales como políticas destinadas a unirca y exclusivamente a quien en un momento determinado sufre pobreza de sobrevenida o está condenado en el cajón de tú eres pobre, pues el Estado que se ocupe de ti. La renta básica es un derecho ciudadano. Pero para poder garantizar ese derecho ciudadano tenemos que utilizar mecanismos de compensación, modernizar el sistema tributario, por ejemplo, para hacer que efectivamente la riqueza de este país no esté en manos muertas. Y desgraciadamente, por ejemplo, una reforma fiscal, hay una parte que corresponde al tramo autonómico del IRPF y no solo, pero otra parte es fundamental, tiene que ver con la recaudación que se hace a nivel estatal. Y además de cambiar el sistema de recaudación, tenemos que garantizar que el dinero se recaude y que no haya fuga de capitales. De que quienes deberían estar pagando más, resulta que se están llevando el dinero a otro sitio, como denunciaba al comienzo antes. Entonces, hace falta mecanismos y resortes de los cuales ahora mismo en buena medida no disponemos. Y no disponemos, y ahí está la dificultad, a la hora de hacer un cálculo de, por ejemplo, discutimos y vamos a plantear la implantación progresiva de la renta básica. Y para eso hay distintos modelos. Por ejemplo, podríamos plantearnos que la renta básica comenzase por ser implantada en dos tramos de TAC. Uno de 18 a 25 años y otro de 60 en adelante. Podría ser una manera de establecer un mecanismo de redistribución. Y esto consignarlo a los presupuestos generales de nuestra comunidad. Ya que no podemos establecer una reforma profunda del sistema tributario, lo que podríamos será pagarnos directamente de los presupuestos. Pero para poder hacer esto, tenemos que saber con qué presupuestos contamos. Y la dificultad y la falta de transparencia en la cual se mueven las administraciones actuales nos hace imposible hacer un cálculo realista. Porque esta gente, lo repetimos una y otra vez, se va a llevar hasta las pastillas de jabón cuando pierdan las elecciones. Entonces, vale más ahora decir, como mínimo, vamos a ver si conseguimos que se cumpla con la legislación. El salario social debería resolverse en dos meses y se está tardando más de un año. Y tendremos el tiempo para reflexionar y abrir el debate de cómo queremos garantizar como derecho ciudadano universal e individual como la renta básica y de dónde vamos a sacar el dinero para hacerlo sostenible y no simplemente para que se convierta en una medida cosmética o una medida de la que queramos presumir, como diciendo, venga, somos los que más. Renta básica. Luego no tengo ni sé cómo voy a pagarla, pero renta básica. Y nos pareció más razonable hacerlo de esta manera y cuando lleguemos al gobierno, ver en qué situación nos encontramos las cuentas de la comunidad autónoma, cuyo grado en deudomiendo ha aumentado mil millones por año de gobierno de Javier Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!